Y claro, es que depende mucho de la educación familiar y bueno, pues es más, si no está tu familia aquí y no habla el idioma, pues no se entera de lo que estás haciendo. Rosalba Ortiz, la mamá de Geraldine Bazán, hizo fuertes declaraciones acerca de la novia rusa de su ex yerno. Y como lo hemos visto durante los últimos años, esta señora habló, habló, habló y habló. Aunque en esta ocasión Irina Baeva y Gabriel Soto no se quedaron callados. La querida señora Doña Rosalba Ortiz. A esta mujer le fascina estar frente a las cámaras y recientemente estuvo frente a las del programa Suelta la Sopa. Y vaya que soltó toda, toda la sopa. Cuando a ella le preguntaron si era verdad que Irina Baeva merecía todas las críticas que caen constantemente en su persona, la ex suegra de Gabriel Soto reaccionó diciendo que crea fama y échate a dormir. Doña Rosalba aseguró que Irina estuvo critique y critique y critique y que se curaba en salud, asegurando que ella era solamente la víctima, siendo ella la que en realidad estaba dándole en la torre. Volviendo a echar muchísima leña al fuego de esta interminable polémica, Doña Rosalba aseguró, muchas mujeres no solo de México, sino de todas partes, yo creo que hasta de Rusia, estarían ofendidísimas. Que aparte de que te estés metiendo en una situación, estés diciendo, mira aquí estoy, mira aquí está el coche, mira aquí está la careta del celular. Pero claro, esto depende mucho de la educación familiar. Y pues bueno, si tu familia ni siquiera está aquí y no habla el idioma, pues no se entera de lo que estás haciendo. Pero esto no fue todo, ya que Doña Rosalba también aseguró que ella tiene un excelente public-relacionista, que le pagan al manager y le pagan la publicidad a quien sea. Es más, hasta aseguró que le pagan a los fotógrafos para que la fotografíen en Nueva York. Por supuesto que después de tantas declaraciones súper polémicas, quisimos saber la reacción de Irina Baeva y Gabriel Soto, los cuales fueron captados en el aeropuerto o las cámaras de diferentes medios de comunicación. Cuando se les preguntó acerca de estas declaraciones, Irina Baeva únicamente respondió que ya estaban para darle vuelta a la página, que la gente siempre va a decir, va a hablar, les va a decir que hagan, que no hagan, la gente va a asumir y va a suponer, y cada quien es libre de pensar lo que él quiera. Irina también aseguró que ellos bien saben cuál es la realidad, que ellos la saben y que no necesitan andarla ventilando para todas partes. Irina dijo que ellos no necesitan andar ahí detrás de cada persona convenciéndola, ya que al final de cuentas cada quien es libre de opinar lo que se le venga en gana. Por su parte Gabriel Soto únicamente quiso decir que ellos están más enamorados, cada vez más unidos, más felices, y que todo está fluyendo increíblemente bien. ¿Será que efectivamente a esta pareja en realidad ya no le afecta tantas cosas que dicen sobre ellos? ¿Será que ya se acostumbraron? ¿Será que el papel de los malos del cuento ya se lo tienen más que aprendido? En estos videos una de las cosas que yo más disfruto es leer todos tus comentarios. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de esta noticia? ¿Crees que esté bien que la mamá de Geraldine Bazan siga opinando acerca de esta pareja? ¿Crees que Geraldine salga a declarar algo al respecto? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.